Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbra a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de nuestro bautismo, nuestros padres llevaban una vela encendida, porque ese día nos dieron el regalo más grande de todos. Nos regalaron el don de la fe, que es la luz en nuestras vidas. Y de ahí en adelante, la misión del cristiano es ser luz del mundo, es compartir con todo el mundo esa luz que recibimos como regalo, es compartir el don de Jesucristo. Somos la luz del mundo, pero no brillamos con luz propia, es Cristo quien brilla en nosotros. Y mientras más unidos estamos al Señor, nuestra luz puede brillar con mayor intensidad. No ocultemos ni por miedo, ni por vergüenza, ni por indiferencia nuestro don más grande, el don de la fe en Cristo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que el mundo necesita no son tanto mis genialidades, sino la luz de Cristo que brilla en mí. Si me anuncio y me pregono a mí mismo, qué poco le estoy dando al otro, porque el otro lo que necesita es a Dios. Si no le doy a mis hermanos a Cristo, entonces estoy en deuda con mis hermanos. Seamos luz del mundo y sal de la tierra. Soy el Padre Juan José Paniagua, y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Catecismo de la Iglesia Católica Numeral 1243 La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo, ha resucitado con Cristo. El sirio que se enciende en el sirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. En Cristo, los bautizados son la luz del mundo. El nuevo bautizado es ahora Hijo de Dios en el Hijo Único. Puede ya decir la oración de los hijos de Dios, el Padre Nuestro. Vida moral y testimonio misionero Numeral 2044 La fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo, para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación. El mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos. El mismo testimonio de la vida cristiana y de las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los hombres a la fe y a Dios. Ustedes son la luz del mundo Volumen 20 Octubre 9 1926 Hija mía Por cuanto más frecuentemente giras en mi voluntad para repetir tus actos, tanto más grande se hace la circunferencia del globo de luz y por cuanta más fuerza de luz posee, tanto más se pueden extender sus rayos que deben iluminar el reino del fiat eterno. Tus actos fundidos perdidos en mi querer formarán el sol especial que debe iluminar un reino tan santo. Este sol poseerá la fuerza creadora y conforme extienda sus rayos así quedará la marca de su santidad, de la bondad, de la luz, de la belleza y de la semejanza divina. Quien se haga iluminar por su luz sentirá la fuerza de una nueva creación continua, de alegría, de contentos y de bienes sin fin. Por eso, el reino de mi voluntad, dominando ella todos los actos de aquellos que vivirán en él, será continua creación, así que la criatura estará bajo un acto nuevo continuado de este supremo querer, que la tendrá tan absorbida que le hará faltar el campo de acción al propio yo. Por eso, amo tanto que el reino de mi voluntad sea conocido, por el gran bien que recibirán las criaturas y por el libre campo de acción que ella tendrá. Porque ahora, el supremo querer está obstaculizado por el propio yo, en cambio, cuando sea conocido, sus rayos vivificantes, penetrantes y plenos de viva luz, eclipsarán la voluntad humana. Esta, quedará deslumbrada por su luz refulgente y viendo el gran bien que le vendrá, dará libertad de acción a mi voluntad, dándole el total dominio. Así que para mi voluntad en este su reino empezará una nueva era, una creación continua, pondrá fuera todo lo que había establecido dar a las criaturas si hubieran hecho siempre su voluntad y que por tantos siglos ha debido tener en sí como el depósito para después sacarlos para bien de los hijos de su reino. Volumen 13 Enero 30 1922 Ah, hija mía, la verdad es luz y la luz por sí misma se extiende, pero para extenderse es necesario hacerla conocer, el resto lo hará por sí misma, de otra manera quedará reprimida, sin el bien de poder iluminar y hacer el camino que quiere, por eso sé atenta y no me impidas el poder extender la luz de mis verdades. Volumen 20 Noviembre 2 1926 Hija mía, cada vez que giras en mi querer tanta más luz tomas para formar la red para atrapar a las criaturas y ¿sabes tú cuál es esta red? Son mis conocimientos, por cuantas más verdades te manifiesto sobre el fiat eterno, tanto más dispongo y ensancho la red para atrapar a las almas que deben vivir en mi reino y esto dispone al Señor a dártelas. Cuando giras en nuestra voluntad, tus actos en virtud de ella se vuelven luz y se agrandan tanto que tocan la divinidad y atraen otras luces de verdades en medio de las criaturas. Volumen 17 Marzo 1 1925 Hija mía, ánimo, no temas, no hay tinieblas en ti, porque el pecado es tinieblas, el bien es luz. ¿No ves que he salido de un fondo de luz de dentro de tu interior? Pero ¿sabes tú qué cosa es esta luz? Es todo tu obrar interior que haces. Cada acto de más que haces es un filamento de más de tu voluntad que conectas a la corriente de la luz eterna y ese filamento se convierte en luz. Así que por cuantos más actos hagas, agregando así otros filamentos, la luz se hará más plena, más fuerte, más brillante. Así pues, lo que has hecho es la luz que ves, lo que te queda por hacer es el vacío que ves en la misma luz y yo estaré siempre en medio de esta luz no sólo para gozármela, sino para conectar los filamentos de la voluntad humana con la corriente de la luz eterna. porque al principio, el fondo, la corriente de la luz soy yo. Pero ¿sabes tú qué cosa es la verdadera luz? La verdadera luz es la verdad, la verdad conocida, abrazada, amada y puesta en práctica por el alma. es la verdadera luz que la transforma en la misma luz y la hace poner dentro y fuera nuevos y continuos partos de luz y esta verdad forma la verdadera vida de Dios en el alma porque Dios es verdad y el alma está atada a la verdad, es más, la posee. Dios es luz y ella está unida a la luz y se alimenta de luz y de verdad. Pero mientras yo alimento al alma de verdad y de luz, ella debe tener abierta la corriente de su voluntad para recibir la corriente de la comunicación divina. De otra manera, puede suceder como la corriente eléctrica, a la cual no le basta que se genere la corriente, sino que se necesitan los preparativos para recibirla. Pero con todo esto, no a todos llega la misma luz, sino según las lámparas que se tienen. Quien tiene una, recibe una luz, quien tiene diez, recibe por diez la luz. Si las lámparas contienen más filamentos eléctricos, las lámparas se ven más plenas de luz. Si menos filamentos, a pesar de que haya espacio en el vidrio, la luz es pequeña y a pesar que la fuente de donde viene la corriente puede dar más luz, no la recibe porque falta la fuerza de la electricidad en las lámparas para recibirla. Por eso, se necesita la corriente celestial que la quiera dar y la corriente humana para recibirla y según vayas haciendo más actos en mi voluntad, agregarás otros filamentos para volver más completa la luz que quiero encerrar en ti. Ustedes son la sal de la tierra Volumen 35 Marzo 30 1938 Yo puedo y sé pagar bien aún los pequeños sacrificios, las atenciones y mucho más los grandes sacrificios. Yo número todo y ni siquiera un respiro hecho por mí lo dejo sin recompensa y mucho más si estos sacrificios son hechos a quien me ama, a quien quiere vivir en mi querer, entonces siento como si me los hicieran a mí mismo y yo para hacer que estos sacrificios sean hechos de buena voluntad, pongo en ellos mi gusto divino de modo que hago sentir el gusto el placer de hacer esos sacrificios de modo que sienten la necesidad de hacerlos el gusto el placer en el sacrificio son como la sal los condimentos a los alimentos el gusto divino vacía el sacrificio y lo vuelve ligero y agradable volumen 7 julio 31 1906 hija mía la simplicidad es a las virtudes como el condimento a las comidas para el alma simple no hay ni llaves ni puertas para entrar en mí ni yo para entrar en ella porque por todas partes puede entrar en mí y yo en ella más bien para decir mejor se encuentra en mí sin entrar porque por su simplicidad viene a semejarse a mí que soy espíritu simplísimo y que solo porque soy simplísimo me encuentro por todas partes y nada puede huir de mi mano el alma simple es como la luz del sol que a pesar de cualquier niebla o de que sus rayos pasen por cualquier inmundicia permanece siempre luz y da luz a todos pero jamás se cambia así el alma simple cualquier mortificación o disgusto que pueda recibir no cesa de ser luz para sí misma y para aquellos que la han mortificado y si ve cosas malas ella no queda manchada queda siempre luz ni jamás se cambia porque la simplicidad es la virtud que más asemeja al ser divino y solo por esta virtud se viene a participar de las otras cualidades divinas y solo en el alma simple no hay impedimentos ni obstáculos para que ente obrar la gracia divina porque siendo luz una y luz la otra fácilmente una luz se une se transforma en la otra luz y la luz la luz